Oye, Candy, ya que mencionaste a Yankee, ¿por qué tú crees que Yankee no ha grabado con Bizarrap? Como no ha grabado contigo. Eso yo creo que... No sé, hermano, yo creo que... ¿Qué te puedo decir? No estoy en posición para decirte por qué, porque no sé, no sabría. Pero si no se dan... Tendría que haber quizá un acercamiento de alguno de ellos y no se ha dado. No, eso son cosas que se dan, el quiqueo que haya, ¿me entiendes? Pero ya Yankee está retirado, no sé si pase, ¿me entiendes? Uno dice, bueno, de sábado no me veré nunca. Y de momento, ¡pum!, sale. Hay muchas cosas que yo sé que Yankee está haciendo, ¿me entiendes? Que todavía falta música. Su retiro no está porque todavía no ha hecho... Su retiro no está porque todavía no se ha retirado de los shows de Puerto Rico. Cuando pasan los shows de Puerto Rico, entonces ahí decimos que Yankee se retiró porque sigue saliendo música. Y todavía faltan temas, para que tú sepas, de Legendary, que yo sé que no han salido, o que están paulatinamente empujándolos en featuring con otros artistas. Y está por ahí, es el tipo más vigente, mano, de la música underground. El tipo... Porque eso es otra. Cuando compararon a Yankee con Bad Boy, no lo puedes comparar. O sea, no puedes hacer una comparación de eso, de ese tipo. Porque... Porque por vigencia, por palos... Por tiempos también. Por tiempo. Por el camino surcado, papi. Es bien complicado. O sea, nos faltaríamos... Nos faltaríamos el respeto nosotros mismos que estamos en esto desde que esto empezó y decir... Ah, no, ¿por qué? No, espérate. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuántas canciones de Yankee tú te acuerdas? Ahora mismo si te pregunto alguna... Y dime por lo menos 10 canciones de Bad Bunny que tú te acuerdes. Te vas a acordar más de los que fueron clásicos. Hablemos de esto mismo 20 años más adelante. Exacto. A ver si nos acordamos de Bad Bunny. O si nos vamos a... Importante también, una cosa es que una canción pegue y otra cosa es que una canción se mantenga en tendencia por tiempo. Por tiempo. Ya no es que pegó, ya es que rompió récord y ya se fue por ahí. Y en el primer capítulo ahí estoy yo. No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia. Me llaman leyenda. No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia. Soy leyenda.